Música Esta es la vigésima tercera edición de FIAR y realmente estamos satisfechos. Siempre hay algo que se podrá mejorar, pero hasta ahora los resultados son muy positivos. Por la acogida que ha tenido el público, por la participación de los artesanos en primera instancia, los nacionales y también los internacionales. La feria tiene un diseño amplio que permite a las personas con facilidad acceder a los espacios en que se está exponiendo. Está dedicada a la orfebrería. A la entrada nos vamos a encontrar con dos estanes que tienen, dos espacios que tienen. Una muestra del museo de la orfebrería, de la oficina del historiador y otra de los artesanos contemporáneos. Queríamos hacer esto para homenajear a estos artesanos, pero además mostrar también que la orfebrería no solamente es joyería, que hay otros elementos. Aquí tenemos escultores exponiendo con nosotros, tenemos herrería. Es el trabajo con oro, plata, cobre y otros metales. También estamos recreando el Paseo del Prado porque está dedicado al 500 aniversario y ya habrán visto ustedes los leones que ha hecho el artesano Basave, hechos con cartón y que realmente son una maravilla. No sé cuántas personas se habrán tirado fotos frente a ellos, pero eso nos agrada porque es señal de que es algo que ha gustado. FIAR tiene que seguir trabajando para, por supuesto, cada año hacer lo mejor. Los que estamos aquí desde hace mucho la hemos visto crecer poco a poco y hoy es una feria que agrupa a casi todas las manifestaciones de la artesanía que en el país se trabajan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!